19 profesionales que cursaron becados la maestría en escrituras audiovisuales lograron culminar exitosamente su formación de alto nivel y obtener diplomas en la reciente ceremonia de graduación de la Universidad del Magdalena. Los becados fueron beneficiarios de una convocatoria del Ministerio de Educación Nacional que buscó financiación de sus maestrías y que seleccionó a UNI Magdalena como la alma mater idónea para desarrollarlas. Para lograr la beca, personal de la universidad me ayudaron para la inscripción, para los contactos allá con mis CETES y todo eso. Es una experiencia muy maravillosa, sin esta beca tal vez no hubiera podido hacer la maestría. Es muy satisfactorio poder estar hoy acá, poder decir fui capaz a pesar de todas las cosas que pudieron pasar, de una pandemia. Es una universidad que tiene calidad humana y la conexión que crea con uno, el vínculo, el estar siempre pendiente de nosotros. Es una universidad que más de lo académico también hay una integralidad con lo humano. Como una deuda que tenía conmigo, siempre he querido estudiar algo relacionado con el tema de cine y pues se dio la oportunidad en una gran universidad. Pues la verdad me siento muy agradecido. Los nuevos magísteres se desempeñan como docentes en distintas instituciones educativas del país y con los conocimientos de alta calidad proporcionados por la universidad, crearán iniciativas para fortalecer la creatividad y la escritura en jóvenes y comunidades. Bueno, a través de esta maestría yo creo que puedo aportar a mis estudiantes la forma de hacer guiones por la parte de escritura, que es muy importante, que en estos momentos pues se ha perdido un poco lo que es la redacción en los estudiantes y en los jóvenes. Gracias. Gracias. Gracias.